Hey, hey, un momento Mr. Postman, hey, oh, oh, un minuto Mr. Postman Mr. Postman, espéreme, hay una carta que es para mí, ¿cuánto tiempo va a ser esperada? Las horas pasan y no puedo más La noche estaba fría y yo tan solo, cuando de pronto la conocí Caminaba hacia mí, miraba sus ojos, me miraba a mí De pronto todo comenzó a darme vueltas, oh, la calle está desierta Yo me acerqué, la conocí, todo ha cambiado, ella no está aquí Mr. Postman, espéreme, hay una carta que es para mí Cuando tiempo va a ser esperada, las horas pasan y no puedo más Y mucho tiempo ha pasado ya, desde que ella se fue Sus ojos solo dijeron adiós, quizás ahora me quiero olvidar Mr. Postman, espéreme, hay una carta que es para mí, ¿cuánto tiempo va a ser esperada? Espera un poco más, sé que escribirá Espera un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Disculpa, espéreme, hay una carta que es para mí, ¿cuánto tiempo va a ser esperada? Espera un poco más, sé que escribirá Música Las horas pasan y no puedo más ¿Cuánto tiempo más se me espera? Música Hay una carta que es para mí, ¿cuánto tiempo más se me espera? Música Mis huecos más, espéreme, hay una carta que es para mí Música Hay una carta que es para mí, ¿cuánto tiempo más se me espera? Música Las horas pasan y no puedo más Música No, no, no No, no, no